La Fundadora de Cruz Roja La Fundadora de Cruz Roja La Fundadora de Cruz Roja Todos deberemos recordarla Por todos los sentidos Tanto aquí en la Cruz Roja Que es una labor benimérica De la cual estamos Todos los de Tantuyuca Muy agradecidos Que en paz descanse mi hermana Gracias 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 Gracias